¿Cuáles serán las promesas de Rafael López Aliaga? Pongo en la cara de Rafael López Aliaga ahí para hacerla acordar a nuestros seguidores. ¿Cuáles serán las promesas? Promesa uno, construirá un sistema de teleféricos urbanos que conectará San Juan del Uriancho con Comas. Luego lo extenderá hasta Carabahillo. En tres años, además de ser Lima Potencia Mundial. Anoten, por favor. Promesa dos, creará el sistema de reservistas de las Fuerzas Armadas, grupo capacitado y evaluado de forma permanente que ayudará en la prevención del delito en los lugares de mayor violencia en Lima. Faltan como diecisiete. Promesa tres, reforestar el equivalente a unas cuarenta manzanas en las riberas del río Rimac y construir tres puentes que integren el distrito del Rigma con el centro de Lima y barrios altos. Promesa cuatro, eliminará el mercado negro de celulares gracias al trabajo del serenajo y el nuevo sistema de voluntariado municipal. La idea es identificar focos de compra y venta de teléfonos robados y posteriormente clausurarlos y encarcelar a los responsables. Eso es algo que nadie ha podido hacer. Ojalá que él lo logre por el bien de todos. Porque como ustedes bien saben, los delincuentes, los criminales asesinan por un celular. Así de terrible es la situación. Así es, no estamos exagerando. Promesa número seis, con inversión privada construirá la vía expresa sur de unos diez kilómetros que une la avenida Javier Prado hasta Villa El Salvador. ¿Podrá? Ojalá, ojalá pueda. Promesa siete, apoyará organizaciones de vecinos para la autodefensa de sus familias ante la inseguridad ciudadana. La medida incluye la instalación de cámaras de videovigilancia y rejas para regular el acceso de personas ajenas a los vecindarios. La promesa número nueve, desarrollará el plan Bukele, el cual hace referencia a las medidas contra la criminalidad que toma el presidente El Salvador, muy criticado ciertamente por no respetar los derechos humanos. Hay gente que dice, los criminales no deberían tener derechos humanos. Pero eso es tan arbitrario porque, claro, uno puede tolerar el autoritarismo, salvo que le toque a uno o le toque a nuestros seres queridos. Ahí el autoritarismo cambia de rostro, ¿no? Claro, uno puede tolerar el autoritarismo con el otro, pero no con uno. ¿Y qué pasa si este autoritarismo implica que a uno de nuestros hijos lo metan preso injustamente por ningún crimen? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa si el autoritarismo que quieren los señores de derecha es de izquierda? Ahí ya no vale el autoritarismo. Por eso, el principio es universal, tanto para la izquierda como para la derecha. No al autoritarismo, sí a la democracia.